Hola amigos Bandovers Hoy vamos a hablar a pedido a sugerencia de uno de los amigos del grupo sobre el tema de las mordidas un tema muy importante en el Bandov ya que es su herramienta de trabajo como sabemos bien hay cuatro tipos de mordidas la mordida se habla de la línea de caninos e incisivos hacia adelante hacia atrás tenemos los lebreles que tienen dos líneas casi paralelas convergentes y digamos lo que es la línea de premolares y molares y los molosoides y los bull tienen una horquilla la separación mayor se da entre los molares y es donde se alojan los potentes músculos maceteros de los perros tipo bull y los molosos pero eso no quiere decir que por más maceteros que tenga tenga una mordida importante porque por ejemplo tenemos hoy los perros bullies que tienen unos monstruosos maceteros pero sin embargo la presión de mordida que después vamos a hablar no es tan fuerte como parece tiene más que ver con el con el sistema nervioso del animal y con la mordida propiamente dicha que es de como dije de caninos e incisivos hacia adelante tenemos cuatro tipos tipos de mordidas básicas en tijera que es cuando la línea el plano exterior de los incisivos inferiores rosa el plano interior plano exterior rosa el plano interior de los incisivos superiores mordida en tijera en tenaza que es cuando se chocan todos los incisivos esta mordida si bien no es mala pero produce mucho desgaste en las piezas caninas en las piezas dentarias la mordida de tijera invertida que es al revés tenemos la parte exterior de los incisivos superiores rozando la parte interior de los inferiores y el prognatismo mordida que no sirve tampoco muy clásica de los perros tipo bulldogs bulldogs este y sus derivados como el bullmastiff el dobo de burdeos etc eso en cuanto a los tipos de mordida y propiamente el tema central es el tema de la presión de mordida en el bandeau yo acá hice un listado una tabla que la pueden ver está en internet son promedios la mordida se mide en en PSI pounds per square inch libras por pulgada cuadrada en sistema anglosajón lamentablemente en latinoamérica si bien manejamos el sistema decimal pero bueno esto se maneja internacionalmente en sistema anglosajón las famosas PSI tenemos tenemos encabezando la familia de los cánidos la hiena estas son cifras promedio con 1000 PSI en la gama de los 700 PSI tenemos el bandeau que también es un promedio porque depende de de qué tipo de bandeau ahora vamos a hablar de eso en la gama de los 500 PSI tenemos el presa canario y el lobo argentino perros muy potentes también el rottweiler que es un perro de trabajo y de guardia que tiene que hacer trabajo de presa si bien no es un perro de presa puro pero tiene que hacer trabajo de presa tiene 300 y pico de PSI y el APBT aunque parezca mentira tiene menos tiene 200 y pico en promedio lógicamente bueno el trabajo funcional del APBT difiere mucho de un bandeau como sabemos cuanto más cuanto más nos acercamos a la pureza del APBT la línea de incisivos describe una forma de media luna entre los dos caninos se produce una media luna de incisivos son 6 incisivos siempre arriba y abajo cuanto más molosoide entre los dos caninos se produce una línea recta o casi recta esa es la banda de de línea incisivos con respecto al bandeau si bien se establece un promedio de 700 PSI sabemos que podemos formar bandeau grandes medianos y compactos con lo cual nos estamos yendo de 700 a 500 y a 300 PSI más o menos esos son los promedios habituales pero bueno un perro con un bandeau compacto de 300 PSI que está en el orden de un Rottweiler va a tener otra otra capacidad de trabajo porque va a tener otra otra estamina otra finura otro drive que si bien las libras por pulgada cuadrada son similares va a ser mucho más prendedor como decimos más prendedor y más la tenacidad bueno estamos hablando de bandeau de 35-40 kilos súper potentes y los hay y los más molosos bueno 700 PSI así que es relativo el tema de las de las PSI en la mordida del bandeau porque también vemos por ejemplo perros de trabajo como un malinois un belga malinois que que no tiene mucha potencia sin embargo muerde bien hace bien su trabajo así que me pareció un buen tema que surgió entre los amigos del foro analizar este tema de las mordidas como es la forma de la de la mordida como es la forma de las bocas cuál es la mejor mordida que es la mordida en tijera después por ejemplo a lo que es el encajamiento de de mandíbula y maxilar o mandíbula superior o inferior todos los perros de presa se quedan encajados así que eso hay que abrirlo con una palanca ya sea de plástico o madera o metal cuando está encajado obviamente y la presión de mordida es muy variable en el bandeau vuelvo a repetir del tipo de bandeau grande intermedio o compacto vamos de 300 a 700 PSI en esa franja nos manejamos pero lo importante es que sea un perro de potencia un perro de potencia que prenda que no largue y que tenga la finura de no largar así sea este digamos agredido con arma blanca o con arma de fuego aquí tenemos en Argentina hemos tenido un caso emblemático de un dogo argentino que en cierta forma no deja de ser un bandeau estandarizado que recibió siete tiros en un acto de vandalismo defendiendo a su dueño recibió siete tiros de 45 y murió haciendo presa matando al al agresor ese perro mostró finura en su trabajo no no cedió no retrocedió no escapó no nada de eso es un poco lo que lo que se trata así que lo dejo con estos datos y estas estas ideas para seguir pensando y elaborando el tema que nos apasiona nos vemos si Dios quiere en el próximo video Bandoggers un gran abrazo